El Papa Francisco dio un paso clave hacia la plena integración de los divorciados vueltos a casar en la iglesia, reconociendo en un documento magisterial que no todas las parejas en situaciones irregulares viven en condición de pecado mortal. La alegría del amor, cuyo contenido fue dado a conocer por el Vaticano, constata las dificultades que enfrentan muchos católicos con fracasos matrimoniales y nuevas uniones. Se trata de acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza. Indicó su santidad en el capítulo número 8 de la exhortación apostólica dedicado a acompañar, discernir e integrar fragilidad. Aunque no estableció nuevas normas de aplicación indiscriminada a todos los fieles, y dejó en claro que no cambia la doctrina tradicional de la iglesia en cuanto al matrimonio indisoluble. Amoris laetita, por su nombre en latín, es un escrito de unas 270 páginas que contiene decenas de citas tomadas de documentos de la iglesia. El sumo pontífice advirtió a sacerdotes y obispos a no dar mensajes equivocados e insistió en evitar cualquier interpretación desviada, recordando que el divorcio no es lo ideal en ningún caso. También recordó que la iglesia no condena a nadie para siempre y que los divorciados vueltos a casar pueden incorporarse en la vida de la comunidad católica. Finalmente pidió a los fieles a no juzgar y condenar a nadie, invitándolos a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la iglesia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en Ciudad del Vaticano, Notimex.